Bueno, aquí estoy preparándome para la línea divisoria, listo para jugar como siempre por 50.000 bolivianos. Los invito a salirnos toda la noche a las 9. Y también quiero felicitarlos, por supuesto, por la Navidad. Que estén bien con toda la familia y lo más importante para ustedes. ¡Feliz Navidad!